Para todos los compañeros, el saludo A mis compas de Zacatecas Y raza de Durango Para la raza de San Luis Para todos los amigos de Coahuila De Guanajuato, para el mundo ¡La cumbre coca! Para todos los clientes de San Luis Para la publicidad de Monterrey ¡Comare, compare! ¡Vamos a empezar a los copas del Estado de México! ¡Vamos! También para los amigos de Huascalientes ¡Vamos! ¡La raza de Puebla! ¡Vamos! ¡La raza de Jalisco! ¡Vamos! ¡Vamos, mis amigos de Oaxaca! Próximamente ¡Hasta la Unión Americana, compare! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Que suene bonito! Que suene bonito Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejar de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un amor corazón Que te haga muy feliz lo deseo Por mi corazón, dejar de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Por alegría, raza A ver, arriba, 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 arriba La raza, arriba la raza, la raza, la raza Bailonguera, pelados A ver hermano, la raza de Zacatecas La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago Y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano Allá por Danas, Texas Tonto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Los a vida Ambiente 100% familiar Vamos a enviarles ese tema Mucho cariño para seguir avanzando Y seguir bailando esa noche, compadito Todo apunta a la pista, compadre cachorro Las complacencias A toda la raza del túnel Está bailando, primo Zarrán que se dice Pero para complacer Para todos y cada uno de los emas Es una música de complacencia Los arreglos de la cumbre con K Pero todo el mundo a la pista Todo el mundo a bailar Para todos y cada uno de los emas Y que es una música de la cumbre con K Pongan el ambiente, pongan el ritmo y sabor Para todos y cada uno de los emas Y así se baila Del túnel a la blanca Y así se baila 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 ¡Gracias! 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 Para las amigas de la capilla que andan bailando ¡Gracias! ¡No estás bien! ¡Gracias! 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 Y llegaron los elegantes de Jerez Y arriba Zacatecas Y éches el aventurero y apalábrense Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gusta Las altas y las chaparritas, las placas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las mueras de caras bonitas Y yo soy el aventurero y a mi suena les propongo Que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo Y zapatieles El mundo me importa poco, ya hago de mi lo que quiero Soy honrado y buen amigo, y soy de lo más sincero, yo tomo Cerveza y me pongo a bailar, lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo les bailo un gapango que un vals, también zapateado y hasta una cumbia Y hasta reggaetores bailamos, compa Procu Y como le bailan las mujeres Y suelen esa guitarra, compa Ricky Y puro muscle rock Yo soy el aventurero El mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan Compa Ricky ¿Y a usted cuándo le gustan, compadre? Me gustan Las de Zacatecas y las de San Luis Las de Aguascalientes y de Nayarit Las de Sinaloa y las de Culiacán Las de Monterrey y las de Yucatán Las de Veracruz y las de Saltillo y las de Michacán Y las de Jalisco Y arriba todita las mujeres de México, paisano Y las de la Unión Americana, también compa Ricky Y suelen al acordeón, compadre Aventurero Yo soy Y apalá de ser Ojalá Que se por qué me dejaste No te quiera Que te quiera Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos Realizamos A su lado Pobre que yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos Los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá Que alguna noche Cuando mires Las estrellas A la más media Le miras Por mí Ojalá Que seas más feliz De lo que imaginabas Y te mereces Toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos Los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Y para que le bailen Este es el vaquero ¡Vamos! ¡Vamos! Música Y báilale con los elegantes de Querida Música Música Y rázquenle la guitarra y apalábrese Música 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 Yeah, cause I don't need ya, I don't need ya, no Why you leave me in the past, that's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Something in my body tells me, that I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no Why you leave me in the past, that's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Hoy me voy a guapanguear, buscando una chica para bailar Bailando al norteño, esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño, problema no quiero solo gozar Este nuevo ritmo que está de moda y es guapanguear Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando al guapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Hoy me voy a guapanguear, buscando una chica para bailar Bailando al norteño, esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño, problema no quiero solo gozar Este nuevo ritmo que está de moda y es guapanguear Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando al guapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Y con esta nos vamos, hasta la unión americana Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Música 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 Ven a mi muñeca vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca vamos a tomar alcohol Vendete un cigarro, dices me pongo mamón Vamos a bañarnos, empaparnos en jabón Y ya está a mi lado, a tu lado, aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo En la mi muñeca vamos a tomar alcohol Vendete un cigarro, dices me pongo mamón Vendete un cigarro, dices me pongo mamón Vamos por caguamas y se disfruta mejor El día está nublado, a tu lado, aquí estoy yo Música Porque yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Música ¿A qué sirve hablar? Yo te quiero ver ¿A qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Música Música Es así Música Tu cara a besar, tus ojitos ver ¿A qué sirve verte si solo quieres coger y aquí? Música No es así Música 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 ¿A qué sirve hablar? Música 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 Si es que de mi cabeza no sales, no lo digo por mamón Si me dices para ti quien soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré de las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Chiquitita, como bebé el maigo pero así redondito en tu trampa, amor Gracias por ver el video 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 Y ya dime si tú me quieres por favor No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré de las fuentes de Ortiz Ya dime si tú me quieres por favor He sufrido en hacerte tan feliz Yo te cuento por tu amor Dime por qué me haces por favor, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré de las fuentes de Ortiz Yo te olvidaré de las fuentes de Ortiz Y sé Y sé Es mentira Y sé que si tú me haces sufrir Y sé que tú me haces sufrir Y sé que tú me haces sufrir Dicen que tú me haces sufrir Y sé que tú me haces sufrir Y sé que tú me haces sufrir Y sé que tú me haces sufrir Y ahora me haces sufrir Y sé que tú me haces sufrir Y sé que tú me haces sufrir Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Que bello ese momento que te pusiste enfrente de mi Que bonito tu pelo, que bonitos tus ojos, café Que bonita tu boca, que bonitos tus besos de mi Que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, todo se olvida, estar contigo en mi vida Lo más bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, todo se olvida, estar contigo en mi vida Lo más bonito Y es la garantía norteña, chiquitito She's got those eyes and those hips that are swaying Man, God, don't let Nikki do me I clean that, I'm not easily persuaded But she doesn't catch you all Got it on my mind Gonna break my heart If I'm left behind From the baby star She's got a place in my heart But right now it's taking I know she's not far away She's got those eyes and those hips that are swaying Man, God, don't let Nikki do me I clean that, I'm not easily persuaded But she doesn't catch you all Got it on my mind Gonna break my heart If I'm left behind From the baby star She's got a place in my heart But right now it's taking I know she's not far away 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 I know she's 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 far away She's got those eyes and those hips that are swaying Prayin' God, don't let me get to me I can't, I'm not easily persuaded But she doesn't catch you all Got it on my mind Gonna break my heart If I'm left behind From the very start She's got a place in my heart But right now it's faking I know she's not far away I know she's not far away I know she's not far away Here I know she's not far away 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.